Son 11 de las familias afectadas por, bueno, porque finalmente van a tener que mudarse de estos inmuebles prefabricados. Estas casas que ustedes tienen ahora en pantallas a donde llegaron aproximadamente 13 años. En el año 2003 ellos se mudaron de sus casas en el Girón Ancas debido a que las estructuras en las que vivían eran zonas bastante precarias, zonas del centro de Lima de bastantos años de antigüedad y la municipalidad les propuso venir aquí. Estos inmuebles ubicados en la avenida República de Panamá, inmuebles es un destino en realidad porque son casas bastante pequeñas que tienen solamente dos habitaciones. Vamos a caminar a lo largo de estas casas porque obviamente los vecinos tienen una preocupación. Miren las estructuras, tienen techo de calamina y en esta época del año el frío apremia y también afecta no solamente a las personas mayores sino también a los niños. Vamos por acá por favor. Miren acá, por ejemplo, estas son las estructuras de madera que ya por el paso de los años están bastante afectadas. Hay rajaduras en las puertas, pero hay otras viviendas que nos va a mostrar una de las vecinas porque también hay problemas muchos más amplios. Señora, acompáñenme por acá por favor porque queremos que nos permita ingresar una de sus casas. Por acá por favor, miren, esta es la situación en la que viven los vecinos de estas pequeñas casas hace 13 años. A ellos les dijeron que era solamente una mudanza temporal, que aproximadamente tres años podían permanecer aquí, en este lugar vive la familia Salazar Oré. Sin embargo, ya pasó este tiempo y otra vez corren el riesgo de que se puedan quedar sin vivienda. Por acá, Jairo, por favor, porque por esta misma zona va a pasar la extensión de la vía expresa. Acá es una vez más la situación precaria en la que viven estas familias. Esta madera también podría colapsar y obviamente es la preocupación de la mayoría de personas. Señora, muy buenos días. Sí, te escucho. Sí, Diana, si me permites, para poner un poco en contexto la situación, como tú bien decías, estas personas antes vivían en el centro de Lima, en Girón, Cañete, en una situación realmente precaria, no tenían servicios básicos, no había desagüe, no había agua, vivían hacinadas. Entonces, la municipalidad de Lima decide sacarlos de ahí, darles estas viviendas temporales, mientras se construía ahí un bloque, una especie de unidad vecinal, como ya se había hecho en el proyecto de la muralla, donde finalmente sí se entregaron las viviendas a los vecinos que habían sido desalojados temporalmente. Vamos aquí a hablar más adelante con la señora Rocío Esquivel de la Municipalidad de Lima, para que nos explique qué va a pasar con estos vecinos, porque finalmente, tal como tú lo dices, por aquí va a pasar esta obra de gran envergadura, importantísima para la ciudad y la verdad es que bastante esperada. La vía expresa del sur. ¿Podríamos hablar entonces con alguno de los vecinos para que nos expresen su preocupación? Sí, vamos a hablar con la señora Esmeralda Gutiérrez. Señora Gutiérrez, definitivamente ustedes sí sabían de que tenían que mudarse acá y que les informaron que era solamente por corto tiempo. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, nosotros queremos que la Municipalidad de Lima, la Alcalde ante todo, él cumpla con el compromiso que tenemos en el acuerdo de Consejo Municipal. Eso queremos nosotros que respete, que no haya ningún abuso contra nosotros, queremos que él nos cumpla como quedamos en un inicio. Eso es todo, señorita, lo que nosotros queremos. Aparte, estamos muy preocupados porque ya va a ser el comienzo de la vía expresa y es la preocupación tanto para nosotros como para nuestros hijos. ¿Dónde vamos a ir, señorita? Ya los departamentos se han acabado acá en los pasos de Fechbe Pinlo, que es Cañete 100, que nosotros tenemos que dar ya el retorno a nosotros ahí. ¿Cuántos años? Acá no podemos vivir, nos cae la lluvia, tenemos niños, somos papás y mamás. Señora, ¿les han dado un plazo a ustedes para salir de estas casas prefabricadas? Hasta ahorita no tenemos por eso, que hemos tenido que acudir al medio de comunicación para que ellos se comprometan y cumplan con el acuerdo de Consejo como se ha quedado en un inicio. El doctor Castañeda, queremos que él cumpla en lo que hemos quedado en el acuerdo municipal. Eso es lo que queremos, que respeten nuestro derecho, tanto de nosotros como de los niños. Eso queremos, señorita. Diana, ¿cuántas familias son las que están en esta situación? Son 11 las familias que viven en estas casas, Pamela, Mabel. Afuera hay otro caso porque también hay vecinos de zonas aledañas que definitivamente también van a tener que salir, pero ellos no vienen del Gironanca, sino siempre han vivido aquí en Barranco. Claro, y a ellos tendrán que expropiarle sus viviendas. Hay una negociación de por medio con la empresa que va a realizar la obra, pero aquí, entre otras cosas, lo importante es saber qué cosa va a pasar con estas familias, porque efectivamente había un acuerdo con el Consejo Municipal que se firmó en la gestión anterior de Luis Castañeda y que por algún motivo no se ha cumplido y sería bueno entonces que la señora Rocío Esquivel nos explique qué fue lo que sucedió y qué cosa es lo que va a pasar con estas familias. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por esta invitación que nos ha dado.